Seguimos recorriendo cada una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, de La Matanza, en este caso un González Catán que en los últimos 10 años cambió absolutamente para siempre de la mano de los gobiernos de Néstor y de Cristina, conversando, viniendo a escuchar a los vecinos, algunos enseguida te dicen exactamente lo que cambió la realidad de la Argentina en los últimos 11 meses. Hay dos Argentinas bien determinadas, dos modelos de país. El modelo del presidente Macri que nos lleva al empobrecimiento día a día y la otra Argentina que es la Argentina de siempre, la Argentina del trabajo, la Argentina del esfuerzo del estudio, la Argentina del sacrificio del progreso diario de cada trabajador en cada una de las familias, hoy en González Catán.